Amigos, los dos estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Guayaquil, denunciados por recibir la vacuna contra el COVID, ya recibieron la segunda dosis. La Fiscalía cumplió un procedimiento esta mañana en el Hospital Teodoro Maldonado de Lies. José Luis Calderón nos amplía todos los detalles. Adelante. La tarde de este jueves circuló un video de ocho segundos en donde se observa a dos jóvenes que hacían fila en una dependencia del Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil, con el fin de ser inmunizados contra el coronavirus. Varios usuarios, entre ellos médicos, denunciaron que estaban en la fila para ser inmunizados pese a no ser galenos del centro médico o cumplir alguna función. Lo corroboraron aquello, hace pocas horas, los directivos de la Seguridad Social, ante el escándalo que se ha desatado por este tema. Se trató de dos personas que, sin ser médicos, pasantes o empleados de la Casa de Salud, se colaron y en contubernio con empleados del hospital para recibir la primera dosis de la vacunación el pasado 18 de febrero y ayer la segunda dosis. Ahí se dio un instante en que fueron captadas las polémicas imágenes. El área de talento humano no los tiene registrados, no son parte del Teodoro Maldonado. Eso es muy importante que toda la ciudadanía lo conozca, porque ellos no son funcionarios del Teodoro Maldonado. Pero el papá del chico, si es pues médico anestesiólogo del hospital Teodoro Maldonado, los culpables o los responsables, administrativamente hablando de esta situación irregular a que sí el día de ayer, también serán sancionados. ¿Serán desvinculados a la institución? Bueno, nosotros al Ministerio de Salud Pública le informamos un día antes de la vacunación las personas que estaban aptas para hacer. Lo que sucedió es un acto irregular al normal funcionamiento o a la estructura que tenemos en la vacunación. Eso ya es un delito. Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado anunció que iniciará una investigación previa por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, debido a que presuntamente personal médico no calificado habría accedido a vacunarse contra el COVID-19 en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estén pendientes de más información sobre este tema en la siguiente emisión del noticiero. Gracias, buenas tardes.